Estados Unidos se estima que amanecieron bajo alerta por temperaturas extremadamente altas de alrededor en promedio unos 37 grados Celsius por cuenta de una ola de calor que completa días pero que hoy está golpeando especialmente desde Florida hasta Dakota del Sur decíamos que en promedio 37 grados Celsius pero hay unas ciudades donde la temperatura es aún más alta por ejemplo Phoenix, hoy está a 41 grados Celsius la máxima para cuando juegue la selección Colombia el día viernes estará también alrededor de 41 grados Celsius, 42 grados Celsius como ya mencionaba Ricardo, más temprano afortunadamente el estadio, el State Farm Stadium es cerrado pero el banderazo de los hinchas afuera del estadio sí estará pasado por bastante calor pero mientras que millones se enfrentan temperaturas extremas, otros se enfrentan inundaciones en el sur de Minnesota se declaró el estado de emergencia y se desplegó a la Guardia Nacional para atender las inundaciones que han sido calificadas como catastróficas dejando a comunidades enteras bajo el agua y precipitando evacuaciones de hecho un pueblo llamado Waterville se habla de la peor inundación en su historia y hay órdenes de evacuación voluntarias el gobernador de hecho de Minnesota en las últimas horas destacó la preocupación hay una problemática específica por una represa allí en Minnesota en el sur que está en riesgo de desbordarse por cuenta de las lluvias el nivel de los ríos ha aumentado y de hecho esos ríos bordearon esta represa que fue construida en el año 1900 y provocaron el deslizamiento de una vía alrededor de la represa entonces las autoridades han emitido la alerta pero escuchemos al gobernador de Minnesota, Tim Walls estas son inundaciones que han estado ocurriendo o bueno incidentes por así decirlo durante las últimas semanas hemos tenido alrededor de 45 centímetros de lluvia en el último parte de semanas lo que pasó es que se inundó totalmente el suelo no hay ningún lugar al que se pueda ir decía el gobernador en el estado de Iowa también ha habido desastres cerca de 2 mil propiedades fueron afectadas por las lluvias y unos 4 mil residentes tuvieron que evacuar el pequeño pueblo de Rock Valley en Dakota del Sur un señor de 87 años murió al perder el control por cuenta de las lluvias de un vehículo que iba manejando y en Iowa también murió otra persona se estima que cerca de unas 3 millones de personas en Nebraska, Minnesota, Dakota del Sur y Iowa se han visto afectadas y en cuanto a los incendios forestales recordemos el incendio forestal en México que acabó con cerca de 2 mil estructuras en Nuevo México las autoridades están ofreciendo recompensas de hasta 10 mil dólares para dar con los sujetos que se cree que pudieron haber sido los responsables de los incendios en Nuevo México en los cuales murieron dos personas, Néstor escanea este código y suscríbete a nuestro canal de youtube arroba blu radio co y disfruta y participa de la programación de blu radio blu radio, le ponemos cara a la radio blu radio, la alternativa hoy en Mañanas Blu Fidelcano, director del Espectador, habló con Néstor Morales y le contó cuándo se reunió con Juliana Sánchez y qué fue lo que le entregó 2010 yo creo, sí, fue el mismo año, sí fue a los pocos, al poco tiempo de que salieran los primeros eso fue en un pueblo cerca de Londres yo recuerdo que nada, eso me iban dando señas de a poquitos y yo fui llegando en tren y después en un taxi a una mansión donde él estaba alojado yo no sabía que me iba a encontrar con él iba a trabajar digamos con el equipo de Wikileaks con los que había hecho el contacto pero sí, él apareció ¿Qué le entregó a usted Juliana Sánchez? Pues básicamente una USB, pero pues claro con toda una cantidad de claves yo no podía abrirlo, solamente me darían las claves cuando yo estuviera ya en Bogotá y en un computador que no tuviera acceso a internet y entonces por un sistema de mensajería además propio, no público era que me daban las claves una vez yo estuviera ya en Bogotá a salvo digamos siguen la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, en Blue le ponemos cara a la radio La experiencia espiritual es la oportunidad de volvernos a juntar cuando la vida nos ha roto Sí, hay masazos de la vida, diagnósticos, rupturas, decisiones, fracasos que nos rompen y quedan pedacitos de nosotros por todas partes pues la espiritualidad, la experiencia de trascender y de conectarnos con lo mejor que somos es la oportunidad de volver a juntar esos pedazos de volver a sentirnos un todo siempre le digo a la gente, no te rompas y si te rompes, vuélvete a organizar, vuélvete a juntar en tu oración, en tu meditación, en tu momento contigo eso ayuda mucho a mí particularmente el oracional Elman está vivo este es el de julio es siempre una oportunidad para eso para volver a reconstruirme a restaurarme en medio de la vida 9 de la mañana, 5 minutos los Parques Solares, La Loma y Fundación declaran el inicio de su operación comercial esto quiere decir que luego de sus etapas de construcción y pruebas empiezan a venderle energía al Sistema Interconectado Nacional eso es lo que explica Enel Green Power del grupo Enel que luego de finalizar las pruebas técnicas y regulatorias requeridas declara el inicio de operaciones por un lado de su Parque Solar La Loma que según la empresa se consolida como el proyecto solar de despacho centralizado más grande en el país en declarar su operación comercial esta planta está ubicada en el municipio de El Paseo en El Cesar cuenta con 400 mil paneles distribuidos en 387 hectáreas es inmenso y genera cerca de 420 gigavatios hora año de energía capaz de abastecer las necesidades de alrededor de 600 mil personas es decir, una población parecida a la ciudad de Bucaramanga durante el periodo de desarrollo de las obras constructivas la compañía generó más de 1700 empleos el 77% la mayoría de la región y el otro Parque Solar Fundación ubicado en el municipio de Pibijay en Magdalena que es una planta que le entregará a Colombia alrededor de 267 gigavatios hora año La Loma Fundación y el Parque Solar El Paso también de Enel son tres de los seis proyectos solares de despacho central en el país que ya declararon su operación comercial y este año esos parques están generando más del 34% de la energía solar producida en todo el sistema interconectado de Colombia A las nueve siete minutos noticias que generan confianza buenas noticias para las familias de los estratos uno y dos pasó a sanción presidencial la ley que garantiza el acceso al servicio público esencial de gas natural a través de un subsidio a las familias de escasos recursos en Colombia será del 70% del valor de la conexión e instalación interna en nuevas viviendas de interés social que son las BIS y prioritario BIP así como en el programa de mejoramiento de vivienda el 30% restante se podrá pagar a través de financiación con entidades financieras o de forma directa es una iniciativa que promueve la sustitución de combustibles contaminantes para cocinar como la leña por un recurso de bajas emisiones como el gas natural la ley destraba el principal cuello de botella para acceder al servicio de gas natural en estratos bajos que hoy tienen que asumir entre un millón 500 mil pesos y dos millones para pagar la conexión e instalación interna estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa Primeras decisiones que ha tomado el Ministerio de Hacienda apretándose el cinturón en medio de la crisis económica que tiene el gobierno intentando ser serio el gobierno intentando cumplir con la regla fiscal ha decidido tomar varias medidas muy aulas la alternativa nueve de la mañana nueve minutos están anunciando esta mañana en este momento L'Equipe el periódico deportivo de Francia Ricardo que si juega en BAPE el partido de hoy de la Eurocopa que ya de Champs le ha comunicado al atacante que estará comandando si lo necesita jugará con máscara mire Francia está invicta en la Euro ha hecho un gol bueno le han hecho le ayudaron con un gol fue gol en contra autogol autogol de Estrovaquia de Austria de Austria exactamente Mbappé noticia del momento en Europa Enrique eso es lo que dice ahora mismo como ustedes señalaban el que es el medio deportivo más importante de Francia que es L'Equipe quien señala ahora mismo en su portada que Mbappé es titular para el Francia-Polonia que es un partido que debe empezar a las 6 de la tarde hora de Europa Occidental es decir cuando sean las 11 de la mañana hora de Colombia poco más se sabe de ese partido de Francia-Polonia que es sin duda uno de los partidos de esta jornada donde veremos si Mbappé vuelve a aparecer en las últimas horas y él ha visto entrenar a Mbappé con esa máscara que tiene los colores de la bandera nacional francesa de hecho en unas imágenes que se distribuyeron ayer se le podía ver celebrando un gol que realizaba en uno de los entrenamientos y como lanzaba esa máscara por los aires no hay confirmación de si jugará con ella pero todo parece indicar que sí como consecuencia del golpe que se llevó en uno de los primeros partidos a la nariz Néstor gracias Enrique a qué horas es el partido de Francia Ricardo el partido de Francia es a las 12 perdón corrijo a las 11 de la mañana Francia frente a Polonia a esa misma hora jugarán buen partido Francia-Polonia buen partido claro es buen partido al igual que países bajos Austria Polonia el equipo de Lewandowski ya está eliminado de cualquier posibilidad pero los otros tres países bajos Francia y Austria están en la pelea por dos cupos a la próxima instancia es que los memes dicen ustedes saben que Mbappé lo confunde con las tortugas niñas con Donatello con la máscara va a quedar igualito no queda ahí está Mbappé con la máscara ahí está el meme se ha hecho realidad ve usted que la realidad supera la ficción a propósito de fútbol Ricardo me llega el rating de la televisión colombiana ayer sí señor Colombia-Paraguay pues que Colombia jugó a las 5 de la tarde que era el debut además de la selección el estreno de Colombia en la Copa América Canal Caracol hombre es que me ponen la letra muy chiquita será que esto es que 64% de la sintonía estaba en el Canal Caracol el 100% del país por supuesto conectado 64% Canal Caracol 22.6% Canal RCN felicitaciones gracias la imagen de ayer del partido fue ese estadio de Houston con aire acondicionado lleno de camisetas amarillas no, no es el estadio de Houston parecía es Houstonquilla parecía Barranquilla ¿no es verdad? sí, es cierto ¿sabes dónde está la diferencia? en el aire acondicionado ahí está la diferencia escuchen esto escuchen esto escuchen esto no pues todo el estadio cantando o sea jugaban de local los muchachos de la selección Colombia y completamente amarillo la verdad que la imagen que la compartimos la compartimos en el canal de YouTube es realmente emocionante porque es un estadio el paneo es de 360 grados exactamente y son casi 70.000 espectadores yo no sé si había mil paraguayos es mucho no el registro oficial de ingreso oficial fue de 67.059 aficionados eran 67.000 colombianos y 59 paraguayos sí, de acuerdo no le quepa la menor duda de verdad Houstonquilla escuche a James Rodríguez ¿te sentiste como en casa como en Barranquilla hoy aquí en Houston? sí, parece no parece solo que con menos calor y efectivamente tienes razón en Barranquilla son 30 y pico allí estaban a 22 grados eso de un aire acondicionado en el estadio como yo soy subdesarrollado Felipe me descreve usted se imagina mi mamá ve eso y llora porque a ella le llega la factura de Houston se imagina la factura se desmaya como manera la del metro le da el yeyo como al papá de Lucho Díaz ustedes en Barranquilla no podrían no por Dios sabe que eso nos descrestó en el mundial de Qatar usted en Doha en ese en el desierto en temperaturas altísimas y adentro del estadio teníamos que poner una chaqueta bufanda las turbinas inmensas como de avión que eran de aire acondicionado helaban el estadio 9 de la mañana 13 minutos Felipe Trino del presidente Gustavo Petro oiga este esto es de hace un par de segundos si el gobierno nacional no intercepta comunicaciones ha sido prohibida esta práctica explícitamente por el presidente de la república la inteligencia del estado solo investiga grandes criminales y hemos tenido éxito en esa inteligencia si al magistrado Ibáñez le ha llegado le ha llegado whatsapps con esa información solo es víctima de grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del gobierno sino del gobierno con las otras ramas del estado dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis no no tengo no yo tampoco tengo Felipe es que ahí si me dejó usted sin palabras Felipe que los que grupos nazis de extrema derecha en vez de arreglar el tema y pedirle a la fiscalía que investigue y negar el hecho ya vamos en que me he dicho en que el doctor Ibáñez que además como decía ayer Héctor yo no lo conozco que es un tipo serísimo resultó que un bobancio es que yo no entiendo que arreglarla la barra el presidente y las altas cortes entre el presidente de la república y los presidentes de las altas cortes claro lo que corresponde un trámite más institucional como sabe el presidente que eran solo mensajes por whatsapp lo único que corresponde es decir de donde sacó esa información ante las denuncias vamos a investigar y cuando salgan el resultado de esas investigaciones uno dice el gobierno no tiene nada que ver en este tema afortunadamente porque nunca hemos dado la orden de hecho yo la verdad me inclino a creer Felipe que el presidente de la república habiendo sido víctima él durante su trasegar político como opositor víctima de las interceptaciones también haber sido denunciante de las mismas pues yo yo me inclinaría a pensar que él realmente repudia esa práctica entonces por eso es tan importante que haga lo que tiene que hacer hoy como jefe de estado como cabeza de estado como repudió la toma del palacio de justicia le iba a decir Felipe convertir ahora nazismo en Colombia porque aquí oiga esto dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis eso es un insulto a las cuatro cortes que firmaron ayer pero más allá de los nazis es es calificar de ingenuos a los que han creído porque en realidad está calificando de ingenuos al magistrado Ibañez y a los magistrados de las cortes me parece que está insultando a los magistrados o al magistrado Ibañez que es víctima de las usadas les está diciendo como ingenuos tonticos están creyendo en unas cositas que claramente termina metiéndonos en el tema o sea el nazismo en Colombia como si estar en desacuerdo con el gobierno lo hiciera no, lo del nazismo se ha vuelto una cosa realmente obsesiva del presidente lo mete en todas partes y desvaloriza como ya lo hemos dicho muchas veces el concepto esto lo que demuestra es la verdad me da pena decirlo Felipe en estos términos la profunda ignorancia intelectual claro, claro eso lo que quiere decir es que no sabe de lo que está hablando no tiene ni idea de historia el presidente no ha entendido el fenómeno del nazismo para todo claro utilizar el nazismo para todo de la manera como lo usa pues es evidente que no lo que pasa es que no conoce bien en qué consistió ese fenómeno ese fenómeno histórico pero más allá digamos de esa ignorancia a mí sí realmente me molesta es la manera despreciativa como se dirige a quien ha hecho la denuncia que es el magistrado Ibáñez porque tratarlo de ingenuo cuando él está haciendo una una denuncia soportada que insisto en lo que dije ayer es una una denuncia además verificada porque esto como lo hablamos ayer no es que el magistrado le pareció que había un ruidito en el teléfono y salió a decir oiga es que me está no no el magistrado lleva varias semanas verificando que la información o que la percepción o el temor que él tiene sea cierto y sólo cuando lo verifica se lo cuenta a sus compañeros hacen una declaración pública y el presidente los califica de ingenuos agregue algo a eso yo vuelvo insisto y por qué sabe que eran por whatsapp como él dice quien se lo informó porque yo eso no lo he leído no sé alguien le tuvo que contar eso o se lo está inventando no es que al magistrado Ibáñez le llegaron unos whatsapp y el magistrado Ibáñez está medio chiflado y entonces sale a denunciar no eso es una falta de respeto con el magistrado Ibáñez nadie ha escuchado una sola palabra del magistrado Ibáñez el magistrado Ibáñez siendo serio hizo la denuncia ante la fiscal pero le iba a decir Felipe no es sólo el magistrado Ibáñez es el magistrado Botero en la corte constitucional son magistrados en la JEP que están en lo mismo así es preguntar es la oposición no son todos locos nazis en Colombia echando culpas aquí a diestra y siniestra bueno a diestra dice el presidente Petro además un debate de control político que de hecho ayer el senador David Luna que fue quien lo dirigió nos dio aquí una entrevista en Blu Radio hablando de las deficiencias en las respuestas de la persona encargada de responder precisamente por todos esos cuestionamientos interrogantes que existen que es precisamente el director de la dirección nacional de inteligencia y David Luna nos dice no me respondió nada no me respondió nada de lo que le pregunté pero habíamos quedado en el comunicado de ayer de la presidencia Felipe en que iban a investigar y que la casa de Nariño amplió la investigación a la oficina a la oficina de comunicaciones y a la oficina de sistemas todo es una contradicción pero me pregunto yo si el presidente que dice que es por whatsapp no tiene la misma fuente de la misma fuente de Intia Estrilla con el tema de Néstor Humberto Martínez le valgo la pregunta a Felipe me parece oportuna eso tendrán que responderlo ellos en algún momento a propósito de la corte constitucional atención en segundos el impacto que va a tener el fallo de la corte constitucional diciéndoles a las EPS que así como los pusieron tienen que retirar los biopolímeros biopolímeros que están en la cola fundamentalmente de las señoras fundamentalmente Néstor pero no es lo único es un procedimiento estético por vanidad que se hace en muchas mujeres en Colombia se usa también en la cara por ejemplo para los pómulos para los labios e incluso en los senos y provoca tiene grandes efectos sobre la salud lo que dice la corte es que las consecuencias y el retiro de los biopolímeros si lo cubre la EPS escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa hola como están yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast el futbolista presidente es una audionovela escrita por Dago García dos episodios de 10 minutos les va a encantar combinados temas que nos encantan a los colombianos fútbol y política no se lo vaya a perder recuerde en Spotify y Boombox.com insólitas disculpas del comisionado de paz Oti Patiño que lamenta el operativo militar en que fue dado de baja un terrorista de la segunda Marquetalia todo porque ayer al tiempo estaban instalando una mesa de diálogo con esos señores los traidores del acuerdo de paz de las FARC del 2016 a quienes el gobierno vuelve a graduar de interlocutores políticos y ahora el comisionado Patiño se disculpa y dice que es lo mismo que piensa el presidente Petro el ministro de defensa y los mandos militares han dado de baja a este Hermes en Nariño y a Fito más arriba en el departamento del Cauca resultado de los operativos militares en las últimas horas la fiscalía escuchó la declaración del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez quien denunció que viene siendo víctima de interceptaciones ilegales por parte del gobierno nacional el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que fueron designados por parte de la fiscal general Luz Adriana Camargo para adelantar esta investigación delegó un equipo del CTI que fue al despacho de Ibáñez para que ampliara la denuncia que había plasmado en una carta con fecha del pasado 14 de junio la instrucción de la fiscal Luz Adriana Camargo es que debe haber celeridad en las pesquisas de este caso para determinar muy pronto si son ciertas o no las denuncias sobre supuestas interceptaciones ilegales que se habrían originado en la Dirección Nacional de Inteligencia cuyo jefe es Carlos Ramón González muy cercano al presidente Gustavo Petro mientras tanto los presidentes de las altas cortes cerraron filas para respaldar al magistrado Ibáñez y a la Corte Constitucional le pidieron a la Fiscalía que agilice las investigaciones frente al caso y advirtieron que si llegara a comprobarse que efectivamente hubo espionaje desde el gobierno estaría en entredicho la independencia de la rama judicial y se vería lesionada la democracia colombiana El gobierno finalmente materializa con un par de decretos su compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal es así como fueron expedidos estos dos decretos con los que pretende garantizar la sostenibilidad fiscal del país el primer decreto es el que aumenta de un solo golpe el precio del ACPM para grandes consumidores es decir para aquellos sectores que consumen más de 20 mil galones al mes como empresas de petróleo mineras y cementeras entre otras esto implicará para ellos un incremento de alrededor del 60% en la tarifa en este caso el galón del diésel pasa de unos 9 mil 600 pesos a unos 15 mil o 16 mil pesos dependiendo de la referencia internacional y el otro decreto es el que tiene el recorte por 20 billones de pesos que nos anunció hace unos días el ministro de Hacienda aquí en Mañanas Blue con esta medida el gobierno busca hacer un recorte temporal de hecho lo ha llamado un aplazamiento del presupuesto porque confía en ejecutar estos recursos estás escuchando Blue Radio y Blue Radio punto com 9 24 minutos se ponen biopolímeros por razones estéticas si es netamente estético y ahora la corte constitucional toca retirar los biopolímeros pagados por el sistema de salud por razones de salud pública y sabe que es lo grave Néstor que ponerse biopolímero puede ser una intervención de un día con un médico estético incluso hay quienes van a su casa medio teguas hay de todo pero retirar un biopolímero del cuerpo puede necesitar hasta 20 intervenciones distintas hay historias de mujeres a las que literalmente les tienen que hacer 20 cirugías intentando reconstruir por ejemplo la cola y por eso la importancia del fallo de la corte si el sistema de salud de los colombianos tiene la plata para pagar el retiro y el tratamiento de biopolímeros la respuesta usted la sabe Camila es obviamente no o sea menos en esta época de estos días de crisis financiera estas cirugías se comen rápidamente la UPC esta es una decisión de esas que va a costar mucho dinero Sergio Barbosa en la corte constitucional Néstor buenos días en una decisión histórica la corte constitucional le ordena a las EPS que deben asumir el retiro de los biopolímeros el alto tribunal reconoció que los procedimientos médicos para el retiro de esta sustancia deben estar incluidos en el plan de beneficio de salud por lo tanto las EPS deben asumir el costo total de este tratamiento además sostienen que los médicos y las EPS tienen la obligación de diagnosticar y tratar las graves síntomas causados por las cirugías estéticas de implantes mamarios así lo confirmó el presidente de la corte constitucional el magistrado José Fernando Reyes la corte constitucional les pidió la sentencia S.U. 239 del año 2024 el cual reconoció que los procedimientos médicos para el retiro de biopolímeros están incluidos en el plan de beneficios en salud y por lo tanto las EPS deben asumir el costo de este tratamiento ciertamente se trata de conductas voluntarias de algunas pacientes que se ponen implantes mamarios o biopolímeros y que por razones de la mala práctica terminan en consecuencias muy negativas además desde la corte se hace un llamado al estado para que impulse medidas sobre la decisión de las mujeres para practicarse procedimientos estéticos sea libre espontánea y sin ningún tipo de presiones estereotipadas el presidente de la corte también llama la atención porque en los casos que se generaron en medio de este pronunciamiento se detectaron que los establecimientos que aplicaban los biopolímeros eran informales por lo que ordenaron al congreso que tramite leyes que permitan generar los delitos penales por el ofrecimiento de ese servicio que pone en riesgo la vida de los pacientes en diálogo con Blue Radio una víctima de biopolímeros aseguró que la decisión de la corte constitucional es muy importante sobre todo para quienes no pueden pagar este tratamiento bueno pues yo creo que esta es una decisión muy importante porque más allá de garantizar que las mujeres que están en peligro por tener biopolímeros en su cuerpo pues salgan de ese riesgo inminente también dice que el estado es el responsable de buscar estrategias para que las mujeres tomen medidas informadas y libres de estereotipos me parece que es una medida muy importante y que nunca antes habíamos tenido una sentencia una norma una ley un decreto que exhortara alguna autoridad costear una cirugía de extracción de biopolímeros que una cirugía reconstructiva puede ir desde los 8 millones hasta los 20 40 70 es una cosa absurda finalmente esta alta corte le ordena al ministerio de salud junto a la superintendencia nacional de salud emitir circulares y adoptar medidas para garantizar la financiación de los procedimientos en los términos establecidos en la decisión de la corte constitucional Sergio Barbosa Blue Radio entonces es no solo biopolímeros deja la corte el antecedente de los implantes mamarios no para ponerlos Néstor para cuando un mal procedimiento mamario provoque problemas de salud en las mujeres puedan ir a la EPS a resolver ese problema pero todos los aumentos de senos terminan en problemas de salud porque eso tiene fecha de caducidad y por qué tienen plata para hacerse los implantes y para ponerse biopolímeros se lo respondo con los seis casos que analizó la corte para su decisión la corte analizó el caso de seis mujeres que han puesto tutela cuatro de ellas por biopolímeros dos con el implante de senos muchas dicen que tomaron la decisión unas de esos seis casos porque no tenían la información completa otras porque las presionaba su compañero sentimental y les pagaba la cirugía y que ya esa no es su pareja ahora con el problema tienen que recurrir a la EPS y unas más porque decían en estos casos que llegaron a la corte que eran impulsos de la moda del estereotipo que se vende y que ahora cuando tienen el problema en el cuerpo recordemos los emblemáticos casos de personas como Jessica Cediel no sé si ustedes se acuerdan Lina Tejero casi que narró en vivo y mostró la cirugía eso es terrible para la extracción de los biopolímeros y la recuperación y eso tiene que ser muy costoso Elisabel Loaiza también no, muchas muchas personas de la parándula yo estoy de acuerdo con la pregunta que hacen esto estoy pensando en ellas si lo hicieron por razones estéticas es decir por vanidad ¿por qué los demás colombianos tenemos que pagar que les yo no sé porque lo que empezó siendo vanidad se convierte en un problema de salud a tal punto que compromete la vida de esas pacientes y de esos pacientes creo que también hay hombres Felipe lo que pasa es que debieron medirse las consecuencias la plata con la que pagaron las cirugías estéticas no puede convertirse bueno no sé no sé no sé porque también entiendo la salud pero mi pregunta es si tienen plata para crear el problema porque no tienen el dinero para salir del problema y terminamos todos pagando la corte tiene un problemita terminamos todos pagando ¿a cuál EPS van a ir si se están acabando? sí el listado el listado de de famosas que se han hecho esto no pues Víctor es es mucho más grande claro no sino que estos tres casos fueron muy ¿usted se acuerda que casi que narraron que es un poquito más de su generación ¿cómo fue su procedimiento? Lady Noriega también Lady Noriega Lady Noriega también la asegura que tengo entendido que es una señora de presidenciales Gina Calderón Marcela Reyes es decir hay un larguísimo listado de mujeres que se han hecho estos tratamientos el doctor Jaime Pachón es cirujano plástico de la sociedad colombiana de cirugía plástica en Colombia doctor Pachón bienvenido buenos días Néstor muy buenos días un saludo para usted y para toda la mesa de trabajo ¿cuánto vale hacerse un tratamiento para retirarse los famosos biopolímeros o para sacarse los implantes mamarios doctor Pachón? bueno en términos éticos no podemos manejar precios pero yo le puedo decir y le puedo hacer una analogía lo que una persona se realizó equivocamente en un lugar en una mano en una mano con una persona no calificada no entrenada o inclusive con una mano entrenada que desconocía el producto le puede costar veinte a cincuenta veces lo que pagó por ese procedimiento o sea ¿cuánto vale ponerse eso sí me lo puede decir inyectarse esos famosos biopolímeros eso vale cien mil pesos no sé doscientos mil pesos ¿no? sí depende de cada persona desafortunadamente esto lo hacen personas no idóneas en lugares como casas apartamentos peluquerías son pacientes que son engañados son víctimas del engaño y les administra un producto donde les dicen que se va a reabsorber que es ácido hialurónico pectonas plasma gel músculo estriado entre otros nombres rebombantes que lo que logra simplemente generar un problema biopolímeros o ácido hialurónico ¿es lo mismo o no? no son una situación totalmente diferente el uno es un producto un relleno sintético que no se absorbe que es el biopolímero y el ácido hialurónico es un relleno sintético que en teoría es absorbible pero todo eso desfigura a las personas o no unas cosas menos que las otras pero todo eso es un mecanismo artificial efectivamente en teoría para mejorar depende de la administración de la cantidad de la persona que lo haga desafortunadamente aquí en Colombia entran productos falsos y muchas personas inyectadas por manos no calificadas y obviamente cuando una persona no calificada lo hacen más riesgos de complicaciones si doctor Pachón usted es especialista en el retiro de biopolímeros pero además tiene la condición de ser miembro de la sociedad colombiana de cirugía plástica usted está de acuerdo con que el retiro de biopolímeros en Colombia lo paguen las EPS estoy de acuerdo en el sentido de que las pacientes que no tienen recursos o aquellas pacientes que tienen situaciones de salud de urgencia el derecho a la salud es un derecho fundamental que no puede ser negado está claro y en mis investigaciones he demostrado que se produce la enfermedad ayuda antihumana que usa un propio polímero que es una situación muy grave que lleva complicaciones locales y sistémicas por lo tanto hay pacientes que sí merecen esta atención a la salud porque es una situación de urgencia sin embargo creo que habrá que evaluar con las EPS y con los entes regulatorios como el Ministerio de Salud que pacientes cumplen criterios y cuáles no y aquellas que están asintomáticas seguramente podrán esperar hasta que tengan algún problema de salud para poder hacer el retiro aunque lo ideal debería ser que hubiera el dinero para retirarlo a todas las pacientes si doctor Pachón de eso quería preguntarle porque hay personas que tienen biopolímeros en su cuerpo y que son asintomáticas ¿cuáles son los síntomas o cuál es el criterio debería ser el criterio para retirar los biopolímeros a la luz de esta decisión de la corte? Bueno lo primero es estratificar las escalas está claro que existe la escala de Pachón que yo la documenté e investigué hace 10 años donde el paciente cumple 3 criterios primero síntomas que imposibilitan al paciente su calidad de vida quiere decir que el paciente tiene dolor local se ulcera el glúteo se pudren los tejidos para hablarlo de forma más coloquial el segundo criterio es que el paciente tenga marcadores en sangre de severidad como la elevación del calcio o la elevación de una sustancia que se llama la lactato de ciruginasa que predispone a 4.6 veces severidad de la enfermedad y por último manifestaciones radiológicas como migraciones sistémicas a órganos aparatos sistemas que son situaciones muy difíciles de manejar y que realmente muchas veces requieren el manejo paliativo por lo tanto serían las 3 indicaciones actuales que están claras y documentadas en investigaciones publicadas que están tanto en la revista colombiana de cirugia plástica como en las revistas indexadas a nivel ibero latinoamericano y americano pero doctor Pachón todas las personas que en este momento tengan biopolímeros así no sientan o estén sintiendo algún síntoma en este momento alguna complicación de salud si deberían ir a la EPS a hacerse revisar si deberían pensar en extraerlos así como existe una promoción y prevención de la salud la prevención primaria en Colombia debería ser que no ingresara ningún producto de relleno al país para inyectar pacientes y que nadie inyectara ya la ley cumple ese precepto la ley 2316 del año 2023 en su primer punto cubre este aspecto el segundo aspecto importante es prevención secundaria aquellas que lo tienen deberían retirarlo y prevención terciaria es manejar las secuelas lo que pasa es que para un sistema de salud es más costo efectivo manejar prevención secundaria y retirar oportunamente que manejar pacientes con secuelas y problemas definitivos que puede ser un detrimento patrimonial y un problema muy grave para todo un sistema de salud como es el sistema colombiano ¿Y cuántas personas calculan ustedes? ¿Hay alguna estadística oficial que tengan biopolíveros en este momento cuya recomendación es pues revisar el tema y pensar seriamente en retirárselos? La cifra que le voy a dar es muy alarmante porque realmente no hay cifras oficiales porque el DANE no las tiene pero yo le puedo dar las cifras que hemos extrapolado con las pacientes que yo he atendido yo he atendido más de 6.500 pacientes en estos 10 años de extracción de biopolímero y estipulamos con mi grupo de investigación que más o menos entre el 5 al 7% de la población colombiana es portadora de biopolímero Una cifra bastante alta doctor Pachón una pregunta final la corte también dice en su decisión que todos los médicos de la EPS tienen que atender y tratar los casos de biopolímeros ¿todos los médicos están capacitados para ello? Por supuesto que no desde el ministerio de salud hemos hecho un acercamiento con la sociedad colombiana de cirugía plástica y algunos pares académicos que estamos obviamente en el conocimiento y tenemos la formación académica y profesional para prestar ese servicio tendremos que entrenar a los médicos generales y a todos los médicos especialistas para que haya una atención primaria que pueda hacer una adecuada canalización una remisión al cirujano plástico al reumatólogo al médico del dolor al fisiatra a todas las especialidades que involucran lo que se debe llamar clínica integral de biopolímero Claro y esto será un cambio de fondo en el tratamiento de eso que se vuelve un tema estrictamente de salud pública Doctor Pachón muchas gracias por acompañarnos esta mañana Muchas gracias a ustedes A ustedes feliz día Jaime Pachón experto cirujano desde la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica en Mañanas Blue Estás escuchando Blue Radio Espera que mañana a las 9 de la mañana hora local en una corte de las Islas Marianas se ponga fin alrededor de 14 años de un tirayafloje judicial entre Julian Assange y la justicia estadounidense libertad de prensa o filtración de información clasificada o altamente sensible sea lo uno o lo otro Assange saldrá libre o al menos eso se espera los líos judiciales del fundador de Wikileaks se remontan al año 2010 cuando publicó un video de un helicóptero militar de los Estados Unidos mostrando el asesinato de civiles en Bagdad la capital de Irak también publicó miles de documentos confidenciales de un analista del ejército estadounidense Chelsea Manning que sugerían que las fuerzas militares de Estados Unidos habían asesinado cientos de civiles en incidentes no reportados en Afganistán así como también múltiples violaciones de derechos humanos ante estas revelaciones Estados Unidos alegó que se estaba poniendo en peligro la vida de personal estadounidense en la región y acusaron a Assange de conspirar para violar bases de datos de las fuerzas militares y adquirir información sensible 18 cargos o violaciones concretamente se le acusaron la pena máxima de cárcel a la que se enfrentaba Assange de ser hallado culpable de todos los cargos era 170 años de cárcel el gran novelón es alrededor de Julian Assange que salió de una cárcel en Londres el hombre de los Wikileaks que va hacia las Islas Marianas tiene parada en Bangkok la capital de Tailandia él va a aceptar mañana miércoles los cargos en un tribunal allí en esa isla que está en el Pacífico entre Filipinas y Hawái va y después debe recuperar su libertad el presidente Petro lo invita a Colombia el presidente Petro lamentando el caso Assange y diciendo que hay que defender el que ataca todos los días a los medios de comunicación que hay que defender la libertad de prensa las EPS tienen que asumir el retiro de biopolímeros con esta decisión la corte constitucional le puso fin a una discusión y a un reclamo de muchos pacientes sobre todo mujeres durante muchos años con el sistema de salud lo que decidió la corte es que se tienen que reconocer que los procedimientos médicos para el retiro de biopolímeros están incluidos en el plan de beneficios de salud eso significa que las EPS tienen que asumir el costo del tratamiento y también de la reparación en el Colombia dio un primer paso exitoso en la Copa América detalles del triunfo desde Houston con Cristian Marín Cris hola Ricardo buenos días Colombia se va de Houston y se va más que satisfecha después de la victoria conseguida dos goles por uno frente a la selección de Paraguay en su estreno en la Copa América Estados Unidos dos mil veinticuatro además y luego del resultado de Brasil ante Costa Rica Colombia picó en punta como el primero del grupo D la selección tuvo baches en el partido sin embargo su buena expresión futbolística por momentos terminó siendo suficiente para quedarse con tres puntos arrancar ganando es importante pero para James Rodríguez esto apenas comienza no todavía falta mucho todavía falta mucho tenemos que estos cinco días hacer las cosas bien porque con Costa Rica yo creo que no va a ser fácil y lo que queremos es ir partido a partido y poder llegar a una gran final el invicto se prolonga ya son veintitrés partidos sin conocer la derrota veintiuno ellos en la era de Néstor Lorenzo James Rodríguez ha estado en la mayoría de los partidos de este proceso del técnico argentino y ayer el estratega volvió a elogiar la zurda del capitán ¿qué te voy a decir? James tiene un guante en el pie la pone muy bien lo único que no es que se practica pelota parada pero te puede salir o no ellos marcaban en zona y bueno la consigna era ir adelante del hombre de la zona ganar la posición ahí si te llega la pelota de pronto y es que las dos asistencias de James su buena pegada y sobre todo la precisión en la entrega lo convirtieron en la gran figura del equipo colombiano sin embargo Paraguay en el inicio fue un rival que complicó al seleccionado nacional lo esperábamos yo creo que este es un partido muy cercano a lo que se vive en la eliminatoria sudamericana porque jugamos la copa acá en Estados Unidos no significa que que las elecciones cambien su manera de jugar nos vamos de Houston arrancamos para Phoenix y hoy lo estará haciendo la selección Colombia después del mediodía se está esperando la evolución de John Lucumí a la espera de un diagnóstico oficial por parte del médico de la selección colombiana desde Houston al lado de Colombia Cristian Marín Blue Rabbit gracias Cristian Colombia ya piensa en Costa Rica rival este viernes desde las 5 de la tarde con señal de Blue Radio y el gol Caracol a propósito de los ticos el equipo del profe Alfaro logró la hazaña de empatar 0-0 con Brasil en Los Ángeles Marina Granciera nos tiene los detalles de la pálida presentación de los brasileños Mari Hola Rich una feliz mañana para ti para todos en Mañanas Blue empate con sabor a victoria para Costa Rica y sorpresa para la selección de Brasil sin duda los 67 mil asistentes al SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles no pensaba que el partido primero iba a terminar sin goles y segundo que los chicos iban a salir con la sonrisa de este escenario los jugadores estuvieron hablando y charlando con los medios de comunicación por ejemplo Vinicius quien exaltó y elogió el trabajo defensivo de la selección dirigida por Gustavo Alfaro Costa Rica ha jugado bien porque han defendido muy bien cuando defienden bien es muy difícil de poder pasar pero tenemos que seguir mejorando hemos creado muchas ocasiones y ahora tenemos que ya pensar en el próximo partido que es muy importante para nosotros bien y el que también habló después del compromiso fue Gustavo Alfaro quien dio las claves de cómo había sido el plan para poder enfrentar a la selección pentacampeón vi que era una cancha de pronto de poco espacio entre posición de área grande y las posiciones de las bandas laterales entonces eso obviamente a un equipo que trata de tener amplitud en el campo abriendo con sus extremos el campo como lo hace Brasil para estirarlo defensivamente a una línea de 5 se le hacen más cortos los espacios para poder recorrerlos la selección brasileña ya parte rumbo a la ciudad de Las Vegas donde el próximo viernes se enfrenta a la selección de Paraguay y la selección de Costa Rica estará yendo hacia Phoenix para poder enfrentar a la selección Colombia también el próximo viernes desde Los Ángeles Marina Granciera Blue Radio feliz viaje Mari mil gracias este sonido es el banderazo multitudinario de los aficionados argentinos en Times Square el corazón de Nueva York antes del juego de hoy ante Chile Fabio Poveda nos cuenta Fabito hola Ricardo buenos días hoy en la Copa América se juega la segunda fecha del grupo A a primera hora cinco de la tarde Perú se enfrenta a Canadá en el Children's Mercy Park de Kansas City ambos equipos están urgidos de una victoria luego de que no pudieron sumar de a tres en la primera fecha luego a segunda hora ocho de la noche Chile se enfrenta a Leonel Messi y su corte en el MetLife Stadium de New Jersey Argentina podría presentar cambios en su formación titular como el regreso de Enzo Fernández y Nico González en reemplazo de Di María el director técnico Leonel Scaloni se refirió a las diferencias que hay entre Canadá y Chile Diferencias siempre hay en los equipos no todos juegan de la misma manera Canadá tenía sus cosas Chile tiene las suyas y siempre jugamos y decimos que nuestro equipo juega también en función de cómo le podemos hacer daño al rival en eso estamos seguramente buscaremos las posibilidades que mejor se adapte para ganar el partido pero son dos rivales que juegan bastante diferente y bueno hemos tomado nuestros recaudos Ricardo el MetLife tiene una capacidad para 82 mil personas y se espera que unos 70 mil aficionados argentinos colmen las tribunas del estadio en New Jersey gracias Fabio Blue en todas las sedes de esta Copa América pausa y hablamos de Eurocopa escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa a Euro tras la dramática clasificación de Italia que empató en el último segundo ante Croacia y la eliminó y el paso de España hoy el turno es de Inglaterra ante Eslovenia el inglés Declan Rice analiza el juego ante los eslovenos He visto los primeros dos juegos de Eslovenia y lo han hecho realmente bien tienen jugadores muy fuertes muy rápidos será un partido muy difícil porque cuando juegas contra equipos como este te quieren comer vivo y superarte en cada momento del compromiso así que esta será una bonita oportunidad para nosotros como grupo de dar un golpe sobre la mesa y dejar atrás las dudas que hemos tenido para seguir hacia adelante Hoy también jugarán Países Bajos frente a Austria Francia contra Polonia y Dinamarca ante Serbia 9.47 los deportes a esta hora en Mañanas Blue Atención hay una noticia urgente Señoras y señores Tendencia a nivel global Bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros Rezando Rosario y yo Noticia del momento urgente en Blue Radio Blue más que radio Lamentar la muerte de delincuentes parece ya un estilo de este gobierno sobre todo de sus comisionados de paz en abril del año pasado ocurrió con Danilo Rueda que lamentó la muerte de alias Siopas uno de los jefes del temido clan del Golfo hoy el turno es para Oti Patiño que lo relevó en el cargo de comisionado de paz y que lamentó profundamente que el ejército diera de baja a uno de los jefes de la segunda Marquetalia la baja legítima por la que Patiño le pidió a los jefes de la disidencia de Iván Márquez que recibieran su abrazo sincero de condolencia por un hecho lamentable y trágico fue la de Hermes Guerrero alias Hermes el cuarto cabecilla del bloque Alfonso Cano un curtido guerrillero de 50 años que estuvo durante más de 8 años en el frente 29 de las desmovilizadas FARC un hombre que había cometido homicidios selectivos narcotráfico minería ilegal reclutamiento de niños y que desertó del proceso de paz en 2016 y que abandonó la zona veredal transitoria de normalización en Betania en el área rural de Policarpa en el departamento de Nariño donde fue dado de baja aunque el comisionado habla de traición a la confianza y dice que el presidente Petro y el propio ministro de defensa están de acuerdo con esta tesis hay que recordarle que era un blanco legítimo la corte penal internacional en Europa desde la Haya acaba de ordenar el arresto del jefe del estado mayor del ejército ruso y de un ex ministro de defensa producto de los delitos de crímenes de lesa humanidad cometidos desde la invasión a Ucrania se trata de los nombres enormemente conocidos para quienes han seguido de cerca todo lo que ha pasado en Ucrania el primero de ellos es el que fuera ministro ruso de defensa hasta principios de este año Sergei Shoigu y el segundo es el jefe del estado mayor Valery Gerasimov entiende la corte penal internacional que ha habido crímenes de guerra y de lesa humanidad entre octubre de 2022 y marzo de 2023 la sala de cuestiones preliminares de la corte ha aprobado las órdenes de detención donde responsabiliza a ambos altos cargos del gobierno de Rusia de crímenes de guerra por dirigir ataques a objetivos civiles y por causar daños colaterales excesivos a civiles y objetos civiles así como de un crimen de lesa humanidad por actos inhumanos definidos en el estatuto de Roma hoy en Mañanas Blue Fidelcano director del Espectador habló con Néstor Morales y le contó cuándo se reunió con Juliana Sánchez y qué fue lo que le entregó 2010 yo creo sí, fue el mismo año sí fue a los pocos a poco tiempo de que salieran los primeros eso fue en un pueblo cerca de Londres yo recuerdo que nada eso me iban dando señas de a poquitos y yo fui llegando en tren y después en un taxi a una mansión donde él estaba alojado yo no sabía que me iba a encontrar con él iba a trabajar digamos con el equipo de Wikileaks con los que había hecho el contacto pero sí él apareció ¿qué le entregó a usted Juliana Sánchez? pues básicamente una USB pero pues claro con toda una cantidad de claves yo no podía abrirlo solamente me darían las claves cuando yo estuviera ya en Bogotá y en un computador que no tuviera acceso a internet y entonces por un sistema de mensajería además propio no público era si acaba de llegar a Blue Radio esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido nueve de la mañana cincuenta y un minutos mucha atención se están anunciando Felipe cambios en el mecanismo de racionamiento de agua en Bogotá han mejorado los niveles de los embalses y el alcalde Galán mañana hará oficial el anuncio vienen cambios y cambios de fondo en la rotación del racionamiento para Bogotá desde la alcaldía Felipe García hola Néstor sí señor como usted menciona ya es un hecho que la alcaldía de Bogotá va a hacer cambios en el plan de racionamiento de agua lo que está evaluando es como sea y sería entonces por turnos intermedios por día eso que quiere decir Néstor que pasaría ya no hacer todos los días la restricción sino día de por medio entonces para que todos estemos claros de cómo sería por ejemplo el turno uno digamos que es el próximo lunes ese día hay racionamiento el martes ya descansaríamos del racionamiento y toda la ciudad todo Bogotá tendría agua el turno dos miércoles racionamiento jueves de descanso viernes le correspondería entonces al turno tres y así sucesivamente hasta completar los nueve turnos ya no sería entonces de nueve días sino de dieciocho días desde el distrito se analiza definir esta nueva etapa debido al aumento de los embalses del sistema chingaza que llegó al 41,47% por eso el alcalde en su cuenta de X anuncia que mañana se harán cambios importantes sobre el racionamiento y los siguientes pasos para la ciudad aún no se tiene el documento técnico final para establecer la medida sin embargo como le menciono ya está sobre la mesa que sea por días intermedios hay que tener en cuenta que el distrito tiene la lupa en el sistema chingaza los embalses chusa y san rafael porque se llenan de marzo a octubre y se desocupan de noviembre a marzo el año pasado y esto es lo que prende las alertas de las autoridades empezó a desocuparse en agosto y por eso es lo que tiene preocupado a la administración distrital néstor y es por eso entonces que por el aumento del sistema chingaza se cambiaría el plan de racionamiento a ver Felipe varias precisiones primero a ese embalse chusa hay que cambiarle el nombre Felipe ese embalse está mal bautizado en este gobierno toca toca ponerle toca ponerle invéntese cualquier otro nombre pero no podemos tener un embalse que se llama chusa en medio de semejante escándalo segundo Felipe segundo decreto segundo va a haber racionamiento un día así para un turno y al día siguiente lo que le entiendo digo Felipe García es toda la ciudad con agua y luego el turno se sigue en efecto sí señor por ejemplo hoy estamos si no estoy mal en el turno 4 si cambian las cosas como vienen entonces mañana ya no habría racionamiento en Bogotá y el turno 5 iría hasta el próximo jueves para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes eso querría decir que los turnos que son hoy cada 10 días se mantienen por los sectores pasan a ser cada 20 días claro Néstor porque entonces sería turno 1 toda Bogotá con agua turno 2 toda Bogotá con agua turno 3 toda Bogotá con agua turno 4 toda Bogotá con agua y así hasta turno 9 pero esa es la propuesta que hay sobre la mesa como dice Felipe esa es la pregunta que yo me hago pues padre yo supongo chingada hasta el 41.7 padre no no pero es que ha llovido full padre si van estas medidas querrían decir se va a suavizar el racionamiento ok eso significaría que sí si se va a suavizar el racionamiento es que funcionó ah bueno entonces para que me pregunten no 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 porque es que no tengo la certeza si es que bajó el consumo o si fue que llovió mucho no eso eso es diferente no no ha bajado mucho el consumo ah bueno pero ha llovido entonces no funcionó no pero ha llovido no 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 entonces no funcionó estoy de acuerdo con el padre y ese dato es importante Néstor el dato del consumo porque la meta sigue siendo de 15 metros cúbicos por segundo al día y por ejemplo esta semana nunca llegamos a esa meta el lunes fue 16 no pero se va a aliviar esta semana no ha habido un solo día desde que se inició el racionamiento nunca se llegó a esa meta pero ahí es importante tener en cuenta de que iniciamos el 11 de abril casi en un 14% del sistema chingas y llevamos casi por el 42% si pero es que estamos en plena época de lluvia claro por la lluvia bueno entonces entonces padre se lo cambio usted tiene ración razón ok no es que haya funcionado el racionamiento porque no hemos ahorrado agua claro lo que ha funcionado es que hay lluvias ok está bien si es que si si claro pero eso del racionamiento funcionó mal entonces la pregunta es para que lo mantienen así sea tan lejano porque quiere decir a mi me va a tocar una vez cada 18 días eso es como que casi no me toque digamos pero para que lo mantienen de hecho prácticamente nunca ha tocado por el tema de los tanques de reserva hay otra manera de mirarlo si no hubiese racionamiento estaríamos con consumo disparado de agua no porque no se ha reducido el consumo Néstor si se hubiera reducido pues estaría bien pero miren Néstor yo hice este ejercicio y los invito a que lo hagan ustedes de la mejor manera posible que fue comparar mis recibos de consumo de agua los actuales los recientes con antes de que hubiera comenzado el racionamiento nosotros hemos estado juiciosos recogiendo agua cuando abrimos la ducha cerrando cuando nos lavamos la boca yo no me afeito ya en la ducha sino en el lavamanos etcétera etcétera todas estas recomendaciones y sabe que ha pasado el consumo es exactamente el mismo lo que demuestra es que usted Riveros no está ahorrando agua no podemos no podemos pensar si pero yo estoy haciendo lo que hago mi recibo de agua por eso le digo en vez de en vez de en vez de hacerme bullying a mi coja usted su recibo y dígame si usted ahorra lo que hay que analizar no es el recibo de agua de Héctor lo que hay que analizar es la cifra general de la ciudad tengo que contestarle a Héctor yo nunca sería capaz de hacerle bullying a usted ni él se dejaría ni él se dejaría no por una razón porque le tengo pánico pero Héctor no en serio se le nota se le nota el pánico que me tiene él me hace bullying a mí estoy temblando Héctor en este momento al padre al padre sí con la vaina de que la tacañería la cifra que hay que monitorear usted tiene que mejorar sus mecanismos de ahorro yo espero que con lo del sueldo sea un poquito más juicioso ahorrando porque con el agua no está ahorrando nada lo puedo invitar a que usted haga el ejercicio y me cuente pero yo sí ahorro lo que hay que mirar son las cifras de la ciudad y las cifras de la ciudad que lo publica el mismo trino galán lo que demuestran es que sí se reduce el consumo pero además no solo hay que mirar la casa Luis Ernesto también por ejemplo esa decisión de no lavar fachadas de no poder lavar jardines ante jardines lo que nos da un indicador de si está funcionando o no el racionamiento con todo el cariño y respeto no es como le está yendo a cada uno de ustedes en sus recibos del agua es la ciudad es como le va a la ciudad de manera agregada y como le va a la ciudad les puedo decir porque el mismo galán lo publica en su trino dice mire el consumo la meta que es 15 no se alcanza en ningún día en la última semana eso sí ya se estaba alcanzando cuando el racionamiento arrancó el promedio de consumo de agua está en 15,90 metros en metros cúbicos por segundo debería estar en 15 entonces funcionó muy bien al comienzo pero aflojamos todos es la prueba de que todos estamos haciendo menos que el esfuerzo que hacíamos al comienzo pero que la ciudad tiene que seguir ahorrando es un hecho porque es que Néstor hoy y yo tengo el privilegio de ver cómo va avanzando San Rafael pues se ve mucho más lleno pero sigue al 40% sigue al 40% y eso es insuficiente para periodos de sequía tan fuertes como los que tuvimos hace alguna semana entonces durante este periodo de lluvias tenemos que seguir haciendo el esfuerzo yo creo que claro que no hemos caído dramáticamente yo sí creo que el racionamiento ha servido por supuesto que ha servido si no hubiera por lo menos para no gastar más pero no para pero me alegra mucho su creencia porque las cifras no lo dicen a pesar de la evidencia usted a pesar de la evidencia cree me encanta eso es optimismo el padre le ha lo ha contagiado de optimismo Héctor pero es que las cifras están publicadas en el mismo trino las cifras que nos dicen primero que sube el nivel de los embalses porque llueve pero también porque se está ahorrando y dos las cifras nos demuestran que se sigue ahorrando pero no los niveles que al comienzo usted se lo inventó ¿quién se lo inventó? usted usted dice ha subido a 41 porque se está ahorrando eso hasta ahora se lo ha inventado porque lo único que hemos visto es que ha subido es que lo que le estoy le voy a compartir porque Héctor 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 es a prueba de evidencia entonces le voy a compartir los datos de cómo está siendo consumida el agua en Bogotá no en su casa sino en toda la ciudad y lo que dice el mismo trino de Galán es que está consumiéndose 15,9 metros por segundo eso está por encima de la meta pero está por debajo del promedio de lo que se consumía antes del racionamiento 17,39 metros cúbicos claro Héctor bajamos de 10 lo que pasa es que eso es lo que le iba a decir un metro cúbico a ver sí un metro cúbico por segundo ¿sabe cuánto suma? por segundo multiplique no no está bien cada hora tiene cuántos segundos doctor acepto la información cuántos segundos tiene un día Héctor bajar aquí un poquitico es un milagro las ciudades no bajan o sea bajó un poquitico está bien es que mi pelea ha sido al contrario que debería haber un racionamiento mayor o sea yo quiero ahorrar agua y la verdad es que no he podido no hay como no por eso lo que pasa Héctor es que usted póngalo al revés tiene que poder si usted quiere que esa cifra baje más yo estoy de acuerdo con usted padre en que el ahorro es poquito y de pronto insuficiente pero ha bajado primero que todo no eso lo que quiere decir es que sus esfuerzos son insuficientes ¿por qué hacen más naxo el racionamiento? porque es que mi pelea es que una medida es no ha sido suficiente pongamos ha habido ahorro está bien agradezco las cifras y corrigo mi información ha habido ha habido ahorro pero insuficiente primera vez usted que en 12 años ceden una pero insuficiente y la medida que toma la alcaldía es hacerlo más laxo no tendría que hacerlo es más riguroso pero Héctor eso también tiene una explicación porque aumentaron las lluvias y los pronósticos de lluvia por el fenómeno de la niña lo advierte el doctor Carrillo de la Unidad de Gestión del Riesgo entonces también hay que tener en cuenta que aquí las variables no son únicas van cambiando necesitamos y hay 100% del embalse claro pero los pronósticos de lluvia también permiten flexibilizar esa medida para los bogotá y hay 100% 70% sí